El síndico municipal en Cozumel, Bruno Díaz Solís, dijo que derivado a la decisión del Cabildo, se tuvieron reuniones con el SAT en la ciudad de Cancún por el tema de una deuda fiscal. Señaló cuál es el procedimiento que se va a llevar para poder darle solución a este tema, además de que puntualizó que el ayuntamiento de Cozumel cuenta con finanzas sanas. Entonces, al día siguiente se presentó el escrito al SATCU para efectos de que ellos tengan conocimiento y en su facultad de un convenio que existe de coordinación fiscal entre la Federación y el Estado de Quintana Roo. Hay una cláusula en particular que se llama cláusula de 17ª, que ahí está la atribución de que el SATCU pueda traer el crédito fiscal de la Federación a través del SAT. Entonces se hizo el conocimiento y ya este lunes apenas nos reunimos en las instalaciones del SAT allá en la ciudad de Cancún. Se le informó esto al administrador de la unidad de recaudación en el Estado de Quintana Roo del SAT y él dijo que no había ningún conveniente, inclusive se hizo igual la presentación del escrito en el cual se le dice, ¿sabes qué? Te hago de tu conocimiento que ya hicimos el trámite con el SATCU y ahorita está en un trámite de validación. Y nos dijo que no tardaba más de cinco días en que resolvían esa situación y que por parte del SAT federal no había ningún inconveniente y tampoco del SATCU. Entonces estamos esperando que camine este tema, ¿no? Y una vez caminando, pues lo siguiente es empezar de pago. Con información para Canal 10, Iván Maldonado.